Diputados de la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional propusieron este martes la aprobación de una nueva ley llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que pretende someter a control a organismos no gubernamentales, medios de comunicación, periodistas, empresas privadas e Iglesia Católica. Según expertos, constituye un instrumento jurídico más de represión. El documento declara, entre otros, que las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como agentes extranjeros, tienen prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. También prohíbe de tajo las donaciones provenientes de fuentes anónimas. La Iglesia Católica es la entidad que recibe donaciones de ese tipo. El régimen de Daniel Ortega, por medio de su canciller, Denis Moncada, acometió contra el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a la que señaló de estar politizada principalmente por Estados Unidos y respaldó al régimen venezolano de Nicolás Maduro, cuyos delitos contra los derechos humanos fueron expuestos recientemente por la entidad internacional. En el marco del aniversario de las Naciones Unidas número 75, Moncada acusó a la ONU de ser un instrumento al servicio de intereses imperialistas, para desestabilizar a los países que no se someten a sus designios. El Ministerio de Salud reconoció más de 5.000 casos de COVID-19, menos de la mitad de los que registra el Observatorio Ciudadano. El recuento semanal presentado por el MINSA reflejó que en las más recientes semanas, según los datos oficiales, en el país solo se registraron dos fallecidos por COVID-19, lo que arroja un acumulado de 149 decesos. El acumulado de pacientes confirmados suman un total de 5.073 personas. Sin embargo, el régimen sigue promoviendo las aglomeraciones e insiste en su discurso que la pandemia viene en picada. El Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil y Partidos Políticos que conforman la Coalición Nacional presentó este martes su propuesta de reformas electorales, con la que busca un proceso electoral democrático y creíble en caso que se realicen las elecciones generales de 2021. Dirigentes de la Unidad Azul y Blanco y de la Coalición Nacional confirmaron que el partido político Ciudadanos por la Libertad se negó a firmar esta propuesta, porque según se oponen a la alianza entre sectores de la sociedad civil y partidos políticos. La vicemandataria del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, alardió en los medios oficialistas que la dictadura ha levantado miles de firmas para legitimar la pena de cadena perpetua contra quienes cometan crímenes de odio. En un acto desesperado, la Administración Ortega Murillo mandó a sus organizaciones políticas a animar a sus adeptos y trabajadores del Estado a unirse al clamor de la pareja presidencial de instaurar una pena que, según expertos en derecho, es inhumana y despropósito. Un grupo de exreos políticos de Managua, miembros del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos la ola de asedios por parte de la policía y paramilitares de la dictadura de Daniel Ortega. Los excarcelados del régimen refirieron que el método del que son víctimas va acompañado de detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, persecución y hasta implicación de delitos comunes. La Embajada de Estados Unidos en Managua informó a través de sus redes sociales la actualización sobre la posible reanudación de vuelos al país norteamericano por parte de las diferentes aerolíneas que operan en Nicaragua. La Embajada notificó que de momento solo Avianca está operando. La Aerolínea Spirit planea reanudar el servicio el 1 de octubre, American y United a mediados de octubre, mientras Aeroméxico planea reanudar a finales de ese mes. Demás aerolíneas aún no han confirmado fecha. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.